Hola amigos, ¿cómo están? Bien, me alegro mucho. ¿Cómo estuvo ese fin de semana? El mío también estuvo súper bien. Estamos en la estación del año de la primavera, tienes toda la razón. Y vamos a hacer una lámina que vas a tener que tener para esta actividad, que es esta de estas flores hermosas con esta vejita. Vamos a usar la técnica de rasgar papel para rellenar cada uno de los elementos que aparecen en esta lámina. Para eso obviamente vamos a necesitar papel lustre que es más blando que los papeles con diseño que son un poco más duros de rascar. Pero si tienes papel con diseño también lo puedes ocupar. Yo voy a ocupar pegamento en barra para pegar esos papelitos. Voy a ocupar un lápiz grafito para escribir mi nombre y el curso. Y como al pegar los papeles en la cara de la vejita se le van a borrar los ojos y la boca y parte de las antenas, es mejor que tengas a mano un plumón, en este caso yo tengo uno negro, para poder dibujar encima del papel que rasgaste los ojos, la boca y la antena que se le va a borrar a la abeja al pegar el papel. Y como siempre te digo, te acercas un poco más para que comencemos la actividad. Primero vamos a explicar y recordar cómo era esta técnica del rasgar. ¿Te acuerdas cómo le llaman a la mijale a estos deditos? ¿Te acordaste qué bueno? Las pinzitas de cangrejo. Entonces con estos dedos tomamos nuestro papel y vamos a hacer hacia adelante una mano y hacia atrás la otra con el papel ahí, bien afirmado. Y así hacemos uno largo que es, como dice la mijale también, un tallarín. Luego este papel lo vamos a ir cortando en cuadrados, pero a diferencia de otras actividades donde el dibujo era más grande, esta lámina, si tú te fijas, tiene muchos detalles. ¿Ves? Por lo tanto, esos dibujos son más pequeños y yo voy a necesitar que esta vez te concentres mucho más que antes y estos papeles cuadrados los vuelvas a rasgar. Pero no termina ahí. Los vamos a rasgar nuevamente y te das cuenta lo pequeños que quedan. Si tú quisieras hacerlos más pequeños aún, puedes hacerlo, sería fantástico y así te van a quedar mucho mejor los detalles que son pequeños. Como esta parte de la abeja, la parte amarilla que va entre las líneas negras es muy delgada, yo te sugiero lo siguiente. Que el papel, en vez de hacer cuadrados, hagas unos rectángulos así, delgados. Y esos los vas pegando luego acá entre las líneas negras. ¿Te parece? Ahora voy a seguir rasgando un poco más de amarillo para hacer la abeja y también voy a rasgar un poco de papel rosado para hacer una de las flores. Bueno, y de la misma manera que hicimos el amarillo, rasgando primero los tallarines, luego los cuadrados y luego más pequeños. Y si quieres aún más pequeños, con esos colores los preparas, no mucha cantidad, porque los dibujos son pequeños, y puedes hacer una flor de cada color, diferentes tonos de verdes para hacer las hojas y el pasto, amarillo para hacer la abeja, algún color entretenido para hacerle las alas. Y con eso vas a rellenar esta lámina. Y ahora vamos a comenzar a rasgar. Acá yo ya tengo un poco de papel rosado y estas tiras largas que te dije recién para hacer las líneas amarillas. Si te complica mucho hacerlo más rápido, lo que tú podrías hacer es tomar el papel e ir de a poco para poder lograr ese rectángulo delgado para las líneas amarillas de la abeja. Luego que tengas eso ahí, vas a comenzar a pegar. Entonces, primero vamos a escribir cada uno su nombre, que me imagino que ya lo saben escribir. Yo voy a escribir el mío. Ustedes ya saben, la Miss Alejandra. No voy a poner el curso porque yo no tengo curso, pero ustedes recuerden poner su curso. ¿De acuerdo? Ahora vamos a comenzar con la abeja. ¿Por qué vamos a comenzar con la abeja? Yo les sugiero que lo hagan así. Como vamos a tener que después dibujar los ojos y la boca, así, mientras hacemos el resto del trabajo, se seca. ¿Les parece? Comenzamos. Ponemos el pegamento y yo, como les dije antes, rasgué mi papel. Tengo acá el papel amarillo. Recuerden que cuando pegamos el papel, vamos poniendo un papel al lado del otro para que así la abejita quede completamente amarilla. Y seguimos así hasta completar toda la cara. Luego, ¿se acuerdan que rasgamos unos papeles más delgaditos? Esos son para las rayas amarillas. Y ahí ustedes van ubicándolas de la mejor manera posible. Que les vayan quedando ahí. Vamos a hacer acá. Primero todas las largas y luego, oh, faltó pegamento. Ahí. Ponemos acá. la colita. Y lo que nos quede le ponemos ahí otro poco. Excelente. Ahora vamos a hacer la flor. ¿La flor cómo es más grande? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que yo les he dicho que no le pongan a todo el dibujo cuando es muy grande? Porque el pegamento se nos va secando. Entonces ponemos a una parte de la flor y una vez que terminamos de poner el papel en esa parte continuamos con pegamento al lado. Y así hasta completar la flor. Vamos a hacerlo. Completo esta parte. Ustedes en su casa. Yo estoy aquí haciéndolo. No me hagan trampa. Que vayan a buscar ayuda. Si se cansan porque esta actividad es larga pueden descansar y la siguen haciendo en otro momento. Pero la idea es que ustedes hagan esta actividad. ¿De acuerdo? Prometido. Excelente. Y ahora que si ustedes se fijan está terminada esta flor la abeja ya está seca. Ustedes es mejor que terminen todas las flores el pasto las hojas las alas y al final al último le dibujé los detalles. El mío ya está seco me aseguré y le vamos a hacer los ojitos y la boca y los pedazos de antenita que se borraron. Y ahora continuamos con la actividad. Así quedó mi lámina diferentes colores uno para cada flor ocupé los dos tonos de verde para las hojas y el pasto la abeja le hice celeste las alas y te acuerdas acá en la cara una vez que el papel estuvo bien pegado y seco el pegamento le dibujé los detalles que se habían borrado como los ojos y la boca. Recuerda como te dije al principio de este video que si tú tienes en la casa lentes, escuelas, escarcha, glitter o lo que tú quieras poner además para ambientar y decorar tu lámina lo puedes hacer y no te olvides de algo muy importante guardar todo lo que hayas ocupado para hacer este trabajo el pegamento lo tienes que bajar antes de ponerle la tapa guardas todo en tu estuche y en el escritorio o el lugar que tengas designado para tener los materiales para hacer los trabajos no dejes todas las cosas tiradas por ahí y que después venga un adulto a ordenarlas por ti porque tú ya estás grande y sé que puedes hacerlo confío en ti ¿de acuerdo? muy bien y no te olvides también que al final del video está el correo de la mija Alejandra para que tú puedas pedirle a alguien que te saque una foto porque me encantaría ver cómo quedó tu lámina de primavera con esta técnica del rasgado de papel ¿te parece? ¿lo podrás hacer? me alegro las voy a estar esperando no lo olviden un besito grande y nos vemos la próxima semana con otra actividad la próxima actividad